Muy buenas noches, don Antonio. ¿Cuántos vocales se han revelado contra esa reforma que pretende el gobierno para maniatarles a ustedes? No, no, es una rebelión propiamente dicha, es sencillamente una petición. Es la forma de protestar, digo, la protesta la traducimos en rebelión. Decían ustedes, esto no puede ser. A ver, ¿cuándo? Bien, de acuerdo. Estamos de acuerdo en que no puede ser la forma en como se plantea. Y la petición de momento que se ha hecho, hasta por 11 vocales con distinto formato, pero somos 11 de momento los que hemos solicitado al presidente del Consejo que en el pleno que ha de tener lugar el jueves, debatamos la conveniencia de dirigirnos al Congreso de los Diputados para pedirle que solicite nuestro informe, como ya le ha indicado la Comisión Europea, el portavoz del comisionario, del comisario de Justicia, y que se lo pida también de paso a la Comisión de Venecia, como también le ha indicado ese mismo portavoz. ¿Qué le parece esto que dicen desde Podemos, que el Partido Popular tiene secuestrados a jueces y magistrados porque no permite la renovación del Poder Judicial en las actuales circunstancias? Bueno, Antonio, hoy he cometido la torpeza de ver el debate, de la toma en consideración de la medida. Digo la torpeza porque me podría haber ahorrado el sofocón, porque después de la intervención del portavoz de uno de los grupos parlamentarios que ha presentado esa proposición, se puede comprobar cuál es el espíritu que anima la proposición. La retahíla de insultos, de improperios, que ha expresado ese portavoz al Poder Judicial en general y a muchos jueces en particular, en concreto, aprovechando la impunidad que ofrece la tribuna, me ha parecido de una mezquindad intolerable. Entonces, a partir de aquí, lo que se dice bajo mezquindad, pues ya puede usted imaginar que no me produce ninguna opinión favorable. Desde luego que la justicia esté secuestrada en este país. No sé si esa es la intención de algunos. En el futuro, desde luego, hoy día no está secuestrada. ¿Participa usted de la opinión que otros jueces han expresado ya de que esta reforma que pretende el gobierno lo que quiere es maniatar a los jueces con el fin de que no puedan hacer libremente, ejercer libremente y tomar las decisiones en libertad que dependan del gobierno en todo y absolutamente? Yo lo que sé es lo que tenemos ahora de momento sobre la mesa. Y lo que tenemos sobre la mesa es una propuesta que pretende privar al Consejo de una atribución realizada directamente por el artículo 122 de la Constitución. Que no prevé que ni de manera provisional ni transitoria esas facultades se puedan perder por el camino. No apunta en la buena dirección para el futuro lo que se quiere hacer de presente. Yo espero que no sean esas las intenciones y espero que por el camino se recompongan un poco las cosas, que la renovación se produzca y que no se lleve adelante ninguna de las reformas que se están planteando en la actualidad porque los únicos que tienen algo que perder con semejantes reformas son los ciudadanos que aspiran a una justicia independiente. Magistrado, ¿por qué cree usted que el gobierno, es verdad que para hacer una proposición de ley no tienen obligación los grupos parlamentarios consultarles a ustedes? ¿Pero por qué cree que no les han consultado, sobre todo sabiendo que ustedes han mostrado ese malestar? Le han pedido a su presidenta Carlos Lesmes que toquen este tema el jueves en esa reunión extraordinaria, en ese pleno, hagan una reunión o en ese pleno del jueves. ¿Y qué conseguiría cree usted el gobierno limitando sus funciones? Vamos a ver, limitando las funciones no consigue otra cosa en realidad que generar una situación no adecuada, creo yo, inidonia en términos de una negociación pausada para que se consiga la renovación del Consejo General del Poder Judicial, entiendo yo, de una manera ordenada. A mi modo de ver, no tiene otra explicación que el generar presión en la negociación. Dicho eso, sí me permito no corregirle, pero sí matizar algo que usted ha afirmado cuando decía que el gobierno, o que tratándose de una proposición de ley, no existe la obligación de solicitar ese informe. Eso con la ley orgánica del Poder Judicial en la mano es así, ciertamente, en el artículo 561 se establece una diferenciación, según se trate de proyectos de ley o de proposiciones de ley. Mientras que para los proyectos de ley es obligado, para las proposiciones de ley, en principio, es una facultad de la que gozan las Cortes Generales. Esto que dice la ley orgánica, sin embargo, tiene que matizarse cuando afecta al Estatuto de Jueces o al Estatuto del órgano del gobierno del Poder Judicial. Pura y simplemente, porque en su día nos incorporamos a la Unión Europea, aceptamos lo que dicen los tratados y aceptamos algo que, en la terminología del derecho de la Unión Europea, se llama el acervo comunitario. Y ese acervo comunitario, que ha sido expresado en múltiples recomendaciones de la Comisión Europea, establece la necesidad, no la facultad, sino la necesidad de cualquier reforma del Estatuto de Jueces o del órgano de gobierno, o de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, se lleva adelante, ya sea por el gobierno, ya sea por las Cortes Generales, preguntando primero a todos los implicados en ese proceso. Eso incluye al Consejo, eso incluye a la Comisión de Venecia. Cuando hemos pedido al... Sí, dígame. Perdóneme, tenemos que avanzar, porque queremos también que nos dé la opinión sobre un tema que ha sucedido hoy, sobre el Tribunal Constitucional, que ha establecido qué es y qué no es delito al ultrajar la bandera española. Pero Cristina Antón primero nos va a dar todos los datos y ahora nos da usted su opinión. Pues como dices, hoy hemos conocido que el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que establece que los ultrajes a la bandera de España no están amparados por la libertad de expresión, sino que constituirían un delito. Esto tumba un recurso de amparo por lo ocurrido en 2014 frente al Arsenal Militar de Ferrol, mientras se celebraba el izado de la bandera. Durante el mismo, varias personas se concentraban en una protesta por un conflicto laboral junto a trabajadores de las instalaciones militares, cuando uno de los manifestantes, con un megáfono, afirmó que había que prender fuego a la bandera y otras expresiones sobre ella. Todo esto Antonio y Susana con gravísimos insultos. El contenido completo de la sentencia se conocerá en los próximos días. Bueno, pues queda claro que el Constitucional dice que ultrajar la bandera, quemarla, en fin, es delito y no libertad de expresión. José María Macías, algunos siempre se han empeñado en decir que esto era un tema de libertad de expresión, como quemar la efigie del rey o la efigie de cualquiera, ¿no? Pues la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, tiene sus límites. Y entiendo yo que el respeto a los símbolos nacionales, pues plantea uno de sus límites. Un símbolo nacional no deja de ser una señal de identidad. Y un mensaje de odio lanzado contra un símbolo nacional, en realidad es un mensaje de odio lanzado contra todos los que se identifican, contra todos los que se cobijan bajo ese símbolo. Que en una época como en la que ahora vivimos, en la que los mensajes de odio se persiguen, se entienda que es conforme con la libertad de expresión un mensaje de odio tan rotundo como ultrajar la bandera, pues a mí es algo que me resulta poco comprensible. Me alivia que el Tribunal Constitucional nos siga manteniendo en la órbita de países como Alemania o como Francia, donde este tipo de conductas también son delitos, y son delitos más severamente castigados que en España. Y lo que no, claro, la sentencia lo que no dice es que, o decisión del Constitucional es que, ¿qué pena conlleva el ultrajar la bandera, no? Bueno, conlleva la pena que está prevista hoy día en el Código Penal. Al rechazarse el recurso de amparo no plantearse tampoco una autocuestión de inconstitucionalidad, sencillamente lo que se está diciendo es que el Código Penal se sitúa en la órbita de respeto de la Constitución. Perfecto. José María Macías, es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. José María.